Hola a todos, un saludo aquí, continuamos con la llamada del mar y nada, habíamos hecho en el anterior capítulo, hemos bajado estas cositas, ¿vale? Siguiendo el orden, ya tenemos que llegar hasta ahí, así que vamos directamente a esa posición. El personaje no es que corra mucho, como veis, o sea, no es que vaya muy corriendo, porque como te tiene que ir explicando cositas mientras que va hablando, si fuéramos muy rápido, pues nos perderíamos todas esas conversaciones, ¿no? Que tiene para ella misma. Son seis capítulos, me parece, estamos por el cinco, terminándolo, me parece, me parece, me parece, me parece, me parece, me parece, así que puede ser que en este vídeo se termine, vale, no sé qué vamos a pasar aquí. Esta civilización usa estos dispositivos para elevar y bajar el nivel de agua. Es imprescindible. Bueno, no podemos pasar del todo, porque, claro, hemos bajado el agua, pero claro, solamente podríamos bajarla un poquito. Ahí hay como otra cueva, ves, hay otra. Vale, un momentito. Que nos situemos, porque, a ver, primero, estos son corrientes que no podemos pasar, obviamente. Vale, un momento. Yo he bajado por aquí. Vale, un momento. ¿Esto qué coño es? Joder. Vale, no sé lo que has apuntado. ¿Qué has apuntado? Ah, no puedo verlo ni el agua. Oh, obvio. Vale, o sea... Esto es como una corriente que enlazaría con eso, pero... Vale, ¿y esto por qué? Vale, aquí me estoy liando un poco. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, parece que por aquí vamos a la superficie, pero nada más leí de la superficie yo me transformo en un marco. ¿O no? Ah, no puedo ir. Vale, no puedo ir. Vale. No me da forma de un humano. O no puedo salir, claro. Vale, entonces tenemos que cambiar la corriente. Ha marcado eso, que no sé por qué ha dibujado esto. No sé. Vamos a ir por aquí. Que podemos ir a muchos sitios. Parece, ¿no? Pero, ¿qué es eso, tío? Que me llaman la atención cosas, pero claro, no sé por qué. ¿No es la tiara de... Eh... Espera, yo... No puedo recordar el nombre de mi ciudad de casa. ¿Estás perdiendo la memoria? ¿Es la tiara de... Eh... Espera, yo... No puedo recordar el nombre de mi ciudad de casa. ¿Estás perdiendo la memoria? Aparte de transformarte, se quedaban como... O sea, perdieron la memoria, los recuerdos de humanos. ¡Suscríbete al canile! ¡Suscríbete al canile! Esto parece como un altar dedicado a dos figuras. ¡Suscríbete al canile! ¡Suscríbete al canile! ¡Suscríbete al canile! ¡Suscríbete al canile! Hmm. ¡Se revelaron! ¡Hubo un motín! ¡Suscríbete al canile! ¡Eso está roto! Aunque sigue funcionando, ¿no? Pero está como roto. ¿O es una entrada de algún sitio? ¡Hostia, ahora me he perdido un poco, creo! ¿Qué pasa? ¿No se creó? ¡No se creó연! Tienen diferentes tipos de Factores de la misma especie que vivieron aquí. Sí, pero no eran libres. Nosotros, el padre y la madre, oramos a Dios, Dios conmigo. ¿Estamos inmortales? ¿Estas criaturas son... inmortales? ¿Vale? Al principio lo he visto todo, ¿no? Hemos visto esta casa, esta casa... Y ya está ese mural, este mural de allí... Vale, entonces tenemos que activar... De momento que ahora mismo no sé dónde estoy exactamente. Este panel se ha rompido. Tengo que encontrar otra forma de pasar. Vale, eso no lo habíamos visto. Así que tenemos que activar este otro mecanismo. Invertir la polaridad, ¿no? Ahora mismo está mirándose aquí y tenemos que girarlo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Lo cual es un poco tonto porque... O sea, porque hacen un mecanismo tan raro. Mierda. Eso es un mecanismo que tenemos que hacer como una secuencia, ¿sabes? O sea, no tenía ningún sentido. Deja un botón que lo activa y ya está, tío. Mierda. Creo que cuando llega al círculo... Ahí. Ahí está. Vale, y ahora a meteros aquí. Wow, 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 wow. Vale. Lo mismo. Que era un sistema de seguridad. Como son como combinaciones, ¿no? No sé. Pero una vez que la sabes, ya está. O sea, no tenía ningún sentido. Hace esto. Vale, ahora tengo... Bueno, ahí está. Podemos meternos igualmente. Vale, y entonces está cerrado. Muy bien. Vale, vamos a abrir esto. Vale. Necesitamos abrir esto. Vale, esto está guay, pero... Necesitamos abrir algo. O sea, hemos cambiado todo el de ese, pero no... Esta ciudad de underwater es un hermoso. Pero también ha visto muchas sufrimientos. Toda la isla está de esa manera. Llega, pero peligroso. El peligro no parece que afecte a mí, pero... Necesitamos encontrar alguna zona por la cual ir, porque si no, no podemos ir ahora mismo por ningún sitio A lo mejor que nos faltaba buscar algo, pero... Ahí hay otro portal, pero yo no puedo subir, o sea, yo no puedo salir del agua A ver... Es que es complicado, porque como está todo en... Eso, pero nos falta algo, o sea, nos falta... Activar alguna cosa Vale, va como... Ah, hay como un tiempo Vale, 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 espera, espera, espera Es como un tiempo, ¿no? Que se permanece abriendo la puerta, entonces tienes que ir por eso para darle, ¿no? Vale, entonces le damos ahora, ¿no? Y ahora... Vamos a saco, ¿no? ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Ah! 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 vamos a ver ahora puedo entrar en este túnel y aquí otra bueno, pues nada, otra joder, seguimos bajando vale, otra corriente que tenemos que cambiar Esta corriente es bastante fuerte, me preocupa de dónde me llevará. Vale, ahí hay una realidad. ¿Me muevo? ¡Coño! Vale, ese bichito... ¡Mala espina! ¿Qué dices que hacía mirando por ahí? Oro... No. Una roja, que raro, ¿no? Vale, no nos paramos. Eso fue bastante una carrera, pero... ... ya está terminado. Vale, no podemos regresar. O sea, no hay... Pero ahora... ... no puedo salir yo, ¿no? ¿O sí? Vale. Ah, bueno, aquí. No me da cuenta. Tengo que salir. No puedo salir. No puede ser. Vale. Sigue siendo, francamente, extraño. Alguien ha establecido un campo aquí. Parece una herramienta de transporte para llegar a ese santuario. ¿Encontró otro camino? ¿Henry encontró un camino para llegar hasta aquí? Parece que se muestra dos cursos posibles de acción. Uno significa la transformación y el otro significa la muerte. ¿Qué es esto? ¿Esto? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Pero me olvidé de Harry! No parece que se preocupa mucho de Harry. Y no parece que esté pensando directamente. Tengo que llegar hasta el final de todo esto. Tengo que seguir haciendo lo que he hecho ahora. Escuchar lo que tenga que decir. Seguir en la corriente. No lo soporto, pero tengo que tener cuidado porque ahora solo quedamos él y yo. Y el licor negro. ¡Oh, Harry! ¡Ese look en tu cara! ¡Oh! ¡Eres derramado! No soporto tu cara de lunático. No soporto el ruido que haces al comer. No te soporto. Una carta hacia mí. Primero vamos a mirar esto. Así que el guía dejó la expedición. Eso explicaría el trabajo en la pared de blanco, donde llegué. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero mal gente! Por lo que parece, el santuario era donde sucedía el último paso del ritual. ¿Un santuario? ¿Harry, era de donde fuiste? Los amos llevan en barca a los esclavos al santuario para llevar a cabo el último paso del ritual. ¿Dónde está el santuario? ¿Dónde está el santuario? La playa de la arena blanca. Te vas a construir una balsa. ¡Vamos a seguir por allí! Lo que pasó el río desde el templo. Y te ha llevado unos días para encontrar esta entrada. ¿Dónde está el santuario? Alguien ha pintado estos símbolos en la pared. Alguien ha pintado estos símbolos. 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 ¿Cierto? El sol está caliente. Es tan hermoso. Alguien ha pintado estos símbolos. Tampoco sabes si es irreversible, pero no pone nada en los murales. Entonces, claro, dice, como no puedo salvarte, si tú te conviertes en un bicho de esos, pues yo también. Y como somos inmortales, pues vivimos para siempre el poder de la madre. Vale, aquí habrá algo raro. Vale, esto simplemente es. Este panel parece diferente de los otros. Es mucho más elaborado. Más complejo no, eh. Simplemente que va como por... Por prioridades. Este es el más rápido, ¿vale? Este es el más rápido y después cada uno. Entonces hay que hacerlo como por tiempo, ¿no? Para que llegue... Hay que ver el camino, ¿no? Este parece el segundo, ¿no? Entonces sería... Yo creo que este es el... Yo creo que este sería... No lo sé. Vamos a ver. Primero... Segundo... No. No, pues te ha llegado súper pronto. Vale, nada, nada. A ver. Uno, dos, tres. Casi. ¿Cuál he hecho? Uno, dos, tres. No. Vale. O sea, hay que hacerlo como por... Por pasos, ¿no? A ver. Primero, claro, hay que... Tenemos que ir con dos, ¿no? Este es el más lento de todos. Entonces, a ver. Si ponemos este... Si ponemos este... Y activamos... En la esquina este... Todavía no. 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 Si activamos este... Si activamos este... Y en la esquina esa... Le metemos a este... Aquí. No. No. Por ejemplo. No. Pero, casi. No del todo. Es decir, que si Por ejemplo ponemos este de aquí Activamos este Estos dos creo que podemos Estivarlos juntos y ahora este Cuando entren los dos Ah, casi, tío Casi, ¿eh? Es decir, si activamos este Estos dos juntos, ¿no? Casi Este y este Y ahora cuando Los tres entren En la zona Yo meto este Ah, este ha llegado muy poco, ¿eh? O sea, casi, casi, ¿eh? Yo creo que es por aquí No, me he despistado Creo que este me tengo que esperar un poquito más O sea, yo creo que este por aquí Este aquí Y ahora cuando Los tres toquen el La zona esta Creo que el otro ha ido demasiado rápido Esto debe ser mi transportación Bueno, lo he dicho Más o menos Cogen poca gente, ¿eh? ¿Cómo se mueven estas cosas? Que no Vamos a ver Henry es el monstruo ese Pero no En ningún mural Se ve la representación De un monstruo O sea, que te trae Puede transformar En un Kraken O sea O mueres O eres un pez Eso Como lo que yo he sido Este es el santuario Pues tampoco está muy escondido Bueno, sí, está como Un pez de cráter Pero bueno, claro Esto con un avión Lo ves Un helicóptero Capítulo 6 Tal Goff Tal Goff Definitivamente no era tan conocido ¿No? Pero me parecen reconocer Como si yo era uno De su propio Un Kraken Bueno, un calabar gigante Todo parece tan distante Como si Primero pasé En esa pared blanca Hace miles de años ¿Un monstruo full? No puede ser Hacer 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 ¿Pero 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 Tal vez Este lugar No se Subjeto A las Las Físicas Esa es la única Explanación Que puedo encontrar Para esta Nocturra Es difícil Creer que Todo es real Tal vez No Tal vez Abre mis ojos Y Vuelvo En nuestra casa Y Todo todo será como antes mi vida perfectamente ordinaria con Harry mis rutinas diarias mi enfermedad eso será como antes también y luego necesitaré la sensación extraña que tengo ahora la sensación de que no realmente me pertenece ya más y con allí no quiero decir Englewood o Boston o Newburyport quiero decir como es posible que los eventos extraños de solo dos días en esta isla me hacen más sentido que la vida que he estado viviendo por años ahí está el Sanctuary por aquí por aquí por aquí por aquí ahí está también como llevo todo esto tío vale vamos primero a examinar cosas que ahora es tío a ver si me... ufff me queda media horica tío no sé si me da tiempo por aquí hay un montón de cosas tío hay un montón de cosas tío entonces no puedo pillarlo oh una carta yo no 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 claro que el otro murió tío y se volvió loco ¿una biblioteca? ¿una biblioteca? ¿qué estás hablando, Harry? ¿es la sangre de estas criaturas? ¿un tipo de catálico? ¿una biblioteca? ¿una biblioteca? esta daga parece exactamente como la que tengo Esa es la daga que atacaron a Frank. Vale. Vale. Hay otro campamento ahí al otro lado. Aquí tenemos un mecanismo, ¿no? Seguramente. Con la sangre. ¿Por qué se la metió? Para poder pasar, obviamente. Este es el campamento de Harry, ¿no? Y aquí está el campamento de la otra, que tampoco sabemos lo que le habrá podido pasar. ¿La ha matado Harry? Ahí tenemos otra cosa. Vamos a mirarla ahora después. Esta es la de la periodista, ¿no? Esta quiere saber lo que ha pasado, ¿no? Cash, creo que tengo la respuesta. Tienes que volver a casa y traer aquí a Nora. Márchate, por favor. O sea, que sabía cómo descubrió cómo revertirlo. Esto se hizo como lo del ritual. O sea, ¿no? ¿Tengo que poner mi mano dentro? ¿Está gritando, no? ¿No funciona? ¿No funciona? Interesante. O sea, que... O sea, que podemos revertir. O sea, que podemos revertir. La cámara. Tiene que ser Cassandra. ¿Tiene que ser Cassandra? Ya está. ¿Tiene que ser Cassandra? ¿Tiene que ser Cassandra? boca del ritual. Pero aún no vamos a meter la mano aquí. Espérate. Hay que que haya algo. A ver lo que pone aquí. Tenemos una entrada y una de la boquita. Y no sé lo que es eso, tío. Ahora miraremos a ver. Este mural parece describir un ritual que involucra la sangre. Esa daga. Nada ahí no me va a dejar, ¿no? O si falta alguna cosa. Vamos a probar. ¡Ouch! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Parece que es un tatuaje, pero no es. Esos son mis lugares. Se han movido. Vale, mira, como las manchas en mi mano se han reordenado para formar una especie de símbolos. Vale, y lo único que queda es entrar por aquí. ¿La vaga? ¿La vaga? Oh, realmente espero que esto funcione. ¡Oh, Dios mío! ¡Y el barril de arma está limpio! ¡El barril de sangre! ¡Alguien se fue afectado! ¡La chica! ¡Disparó a la chica! Si él está detrás de esa puerta, me pregunto a qué Harry voy a encontrar. ¿Cuánto habría quedado del hombre que amo? ¿Y cuánto de el hombre que ha perdido su sanidad en este lugar? Pues no lo sé. Vamos a ver. Tengo curiosidad. Diferentes puertas con diferentes símbolos. Vale. Según lo que te conviertes. ¿No? Hmm. Un ojo y una estrella. ¡Mira las estrellas, quizás! Las estrellas están alineadas, formando una constelación que no reconozco. Eso no es el mismo cielo que puedes ver desde la Tierra. Y si eso no es el cielo del Tierra, ¿dónde estoy ahora? Vale. Ahora miraremos esto. Todos estos puertas son arreglados con incoherentes doodles. Hmm. Me wonder qué significa esto. Esto lo está escribiendo Harry, ¿no? Porque parecen lo mismo, ¿no? Puente, dragones, gárgolas, animales. Estatuas de criatura mascota. Agullido. Rotar 90 grados. Cuando las rotas... Vale. Y aquí hay como con diferentes constelaciones, pistas. No. Curioso esto. Esto se mueve. Vale. Hay como unas constelaciones, por ahí. Es un símbolo de pentagon con canales en sus bordes. ¿Qué fue usado para? Vale. Tenemos que formar... Me imagino que tenemos que formar distintas constelaciones, según lo que vamos pulsando, ¿no? Y tenemos dos para pulsar. Esto me las puedo apuntar, seguramente, ¿no? Una constelación brillante. Me lo mejor dibujarla. ¿Dónde está esta puerta que me conduce? Me dañe a mí. Ellos llevaron a estas personas aquí, para probarlas. Como un desafío de algún tipo. Me dañe a ti. Constelaciones y estrellas. Estas personas parecen que adorarse a otros dios mundiales. Hmm, me imagino qué significa esto. Pero solo le daremos dos botones. No podemos hacer gran cosa que esto no puede hacer. Vale, son como que tenemos que pulsar las constelaciones en el orden correcto, ¿no? Es decir, esa con esa. Así de simple. Cada una está alineada con eso, ¿no? Entonces, es así de simple. O sea, esa constelación aquí. Estones circulares con símbolos extraños. Así que tengo que pulsar una constelación, ¿no? Y dibujarla. Lo que pasa es que, ¿qué orden? Según esto, si lo miramos tal cual está dibujado, tenemos que dibujar esta constelación, ¿no? Lo que pasa es que esta constelación es la suma de varias otras constelaciones, ¿no? Bueno, la de aquí. Claro, tengo que dibujar esta constelación a una constelación. Claro, es una combinación de varias. Estoy mirando a ver cuál puede ser, pero... Estas icones en la rueda son las mismas que las constelaciones que tengo en mi mano. No puedo pulsar ninguna de estas, o sea que esto sí o sí va así, y esto no se puede mover. Y aquí no hay nada más, así que todas tienen una constelación prefijada. No puedo pulsar ninguna. Sería muy raro, ¿no? No sería ningún acertijo raro, ¿no? Todas son las mismas. O sea, no lo entiendo. Solamente puedo pulsar una. Es que no puedo girar ni nada, no puedo hacer nada. Solamente puedo pulsar una. Es un símbolo de pentágono con canales en sus bordes. ¿Qué fue usado para? Hmm, un ojo y una estrella. ¡Ah! ¡Mira las estrellas, tal vez! Ya, ya, ya. Si ya has mirado las estrellas, pero... ¿Qué es lo que ha dibujado? Lo que ha de estar, ya mirad las estrellas, pero... Si se supone que tengo que dibujar eso. Pero... Solamente puedo accionar uno. O puedo quitar uno. O sea, que es lo que no me llego a entender. Además, no puedo... No puedo pulsar... Ningún botón más. O sea, tengo que activar una sí y una no. Para sacar la... La constelación que yo quiera. Pero que solamente podemos activar uno. Es lo que no me llego a comprender. O sea, ninguno... No puedo pulsar ninguno. Solamente una. Solamente esa. Que siempre es la misma. El paraguas este, tío. O sea, la T, esta rara, la R, lo que sea. O sea, esto, tío. Pero... Solamente puedo pulsar esa. Es lo que no... Comprendo. O sea, lo lógico sería que para eso está, ¿no? Los diferentes. Pero no, ¿no? Son siempre la misma. El problema está en que no sé exactamente. Dice, mira las estrellas. Se supone que es... A ver. Se supone que es este dibujo, ¿no? Aquí, cada puerta tiene como el suyo, ¿no? Entonces, pero claro, si yo pulso esto... Claro, es que lo malo es eso. Esto ha hecho el dibujo este, ¿no? Ha hecho este dibujo. Se supone que hace este, este, este. Hasta aquí, ¿no? Más o menos. Y entonces, esta y esta. Aquí nos faltaría un puntito más. Es decir... En esta de aquí. Pero claro, si yo pulso aquí... No puedo poner exactamente ninguno. Y si yo pulso otro... Lo que hago es rellenar eso. O sea, no... No tiene ningún sentido. Porque si yo relleno... Este otro... Se supone que con un solo botón... Tengo que rellenar las cuatro. O sea, yo he hecho esto, ¿no? De aquí. He hecho este. Según esto, ¿no? O sea, según... Según este dibujo... Yo he hecho esta, esta, esta. Hasta aquí. Hasta la pelota grande. Esta de aquí. Y de aquí hemos llegado hasta aquí. Entonces, si yo activo... Esta de aquí... Llega esto. Pero sigue por aquí. Pero es que esta no me haría el dibujo como yo quiero, ¿no? Porque este dibujo... Ahora sale un poquito más hacia arriba, ¿no? No es el dibujo que yo quiero. Y... Y sería este de aquí. Pero es que yo lo he hecho... Ya, sin como... No, esto... Es que este se activa todo. Si no activamos este... Si no activamos este... Si no ponemos este, por ejemplo... Y activamos este... Vale. Se me va el tiempo. Es que no, tío. Es que no. No, no, no. Este es que... Activa esto, tío. Me tiene confuso... Al no saber... Qué narices... Hay que hacer con estas cosas. O sea, me tiene muy confuso. Porque... Si yo no puedo... Mover nada, tío. No hay nada que yo pueda mover. Es que es lo que... O sea, el puzzle sería... Accionando cualquier cosa. Pero es que no hay absolutamente nada que yo pueda tocar. Es que es lo que... 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 No lo entiendo. No lo entiendo. Sí, supongo que será una combinación. Pero... Entonces, ¿para qué me ponen estas constelaciones si es una gilipollez? Porque es una combinación de cuatro. O sea... Unas o otras tengo que ir activándolas hasta que se... No sé. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Que voy a cenar. Y después intento averiguarlo. A ver qué sale. A ver si encuentro alguna solución. Ala. Hasta el siguiente vídeo. ¡Vamos a ver!